¿Qué es la institución oficial que promueve el desarrollo y el progreso de la nación? Cuando no se percibe estos conceptos, puede calificarse dicho gobierno de inoperante. No quiere decir que no tenéis suficiente capacidad, sino que hablamos en términos globales. Y eso produce lo que se puede calificar como falta de voluntad y rigor para llevar a cabo la acción de materializar los programas oficiales establecidos por cada departamento. Actualmente, el país cuenta con grandes infraestructuras y servicios para generar ingresos que pueden alimentar el presupuesto de inversiones. En estos preciosos momentos, la deficiencia de actividades administrativas han provocado una crisis económica sin precedente, que amenaza la estabilidad del gobierno, que por una posible insolvencia por falta de disciplina económica, de hecho, se han adoptado las reservas. Lo que me obliga a tomar medidas drásticas para solventar esta posible caída de la economía del gobierno y para evitar las posibles exigencias de demandas del pueblo. En la campaña de las últimas elecciones se dio las promesas al pueblo que hasta ahora son incumplidas por no hacer el seguimiento para materializar los planes y programas del gobierno. Hay desafíos eminentes no bastan las teorías las predicaciones que no conducen a favor para resolver las acciones administrativas que se esperan de cada departamento. Los miembros del gobierno del Ejecutivo deben analizar profundamente sus respectivos sectores y quedar convencidos de que no se está haciendo ni, de hecho, nada. La gestión de las infraestructuras y los servicios públicos y privados son suficientes para cubrir el vacío de las arcas del Estado. Si no se logra este objetivo es por falta de voluntad y por los excesivos vicios desvíos y abusos que se repercuten por no imponer la disciplina económica. no puede haber un gobierno sólido y firme sin garantías económicas. La excesiva ambición de enriquecimiento, la ocultación y mal uso de los recursos constituye la tónica de la situación actual del gobierno. como presidente de la república y garante del pueblo es mi deber actuar de manera preventiva para no caerse en la insolvencia e intolerancia de estas malas prácticas. El gobierno actual es electoralista, se constituyó para satisfacer a todos los distintos electorales que apoyaron nuestras candidaturas. Las promesas hechas entonces al pueblo ilumbran para un posible fracaso, lo que obliga a hacer una remodelación del gobierno para intentar constituir otro más eficaz. Por eso hemos pedido la dimisión a la señora primera ministra y aceptamos esta dimisión. Por otra parte, el desafío relevante actual es la falta de ocupación laboral de la juventud que el gobierno actual ve difícil de materializar mientras crecen las bandas y oleadas de delincuentes criminales en las calles que atemorizan al pueblo. Pese a los esfuerzos e intentos a las fuerzas de seguridad para frenar a estos grupos. Agradezco a todos por vuestra colaboración sobre todo a los que por supuesto no les tocará tomar parte del nuevo equipo. a quienes aconsejo seguir trabajando a favor y que organizen sus actividades pequeñas medianas empresas o industrias para participar en el programa de la diversificación económica y que comprendan esta postura política que no afecta ni perjudica a nadie sino va en favor del pueblo divino material. Les deseo la paz la estabilidad que Dios omnipotente os proteja y acompañe en vuestras nuevas actividades. Muchas gracias.